En la que es, te reconozco, valoro y respeto, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma, Sábado 18 de mayo del 2019, tenemos el día de la serpiente planetaria, La Hun Chichan, el kin o día número 205 de la secuencia de 260 kines o días del Solkin, La serpiente Chichan es el glifo maya número 5 en el Solkin, Y la serpiente se relaciona a lo sexual, a la energía sexual, al cuerpo físico, a lo material, Una serpiente pasa toda su vida pegada a la tierra, Nos recuerda que estamos teniendo una experiencia física, Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos teniendo una experiencia física, Hoy es un buen día para prestar atención al cuerpo físico, el cuerpo habla, Ver esos síntomas si tienes algún dolor, alguna enfermedad, ver la raíz, Es muy fácil tomarse pastillas alópatas y no ir a la raíz, El cuerpo si lo cuidamos, obviamente envejece, pero no tiene que terminar como la mayoría de las personas, Al final entubados en un hospital, No confundir amor, intimidad con sexo, La verdadera intimidad es compartir con alguien nuestros miedos, Nuestras ansiedades, Sin que nos creen juicios, Un buen día para pasar tiempo a solas y renovar nuestra piel, La serpiente nos brinda esa fuerza extra, Para sobrellevar situaciones tensas, La serpiente es esa fuerza vital, Un buen día para meditar, También para tener actividades físicas, Porque los días serpiente la energía puede estar más activa, Y si no la canalizamos podemos sentir emociones tensas, No saber el por qué, El tono número 10, Numerología maya, Los dos puntos, Las dos barras, Es la vibración de perfeccionar de la manifestación, En esta trecena maya del guerrero, Perfeccionamos para trascender el ego, Cuestionar con inteligencia, Ser valientes, La espada de un guerrero es la mente, La utiliza, No deja que la mente lo utilice, Y lo hacemos elevando esa energía kundalini, Respondiendo a las situaciones más conscientemente, En vez de reaccionar, El tono 10 nos invita, ¿Te gusta lo que estás manifestando en tu camino? Si es así, Sigue haciendo lo mismo, Si no, Toma diferentes decisiones, La definición de insanidad es hacer lo mismo, Y esperar un resultado diferente, Nos guía la energía de el caminante del cielo planetario, La Hun Ben, Ben es el glifo maya número 13, Número místico, La energía de Kukulcán, La energía de la serpiente emplumada, La serpiente lo terrenal, Se une a el ave lo espiritual, Un buen día para explorar los espacios, Para vigilar, Para viajar, Si tienes oportunidad de salir, Explorar un espacio, Hazlo, Nos ayuda especialmente en lugares nuevos, A enfocarnos en el aquí y ahora, Porque hay interés de no perdernos, Nos enfoca, Tenemos una tensión, En sombra importante liberar esas creencias, Que solamente nos limitan, No vemos las cosas como son, La vemos como somos, Dependiendo nuestras creencias, Cuando nuestras creencias son limitantes, Podemos pasar una vida, Abrir la mente, La mente es como un paracaídas, Solamente funciona cuando está abierta, El kin análogo, El don del día es el mago planetario, La junish, El mago ish, Es el glifo maya número 14 en el sol kin, El mago nos recuerda, Ser receptivos, Vaciar la mente, Aprender a recibir, Especialmente toda la información ancestral, Que cada vez está siendo más latente, El mago nos invita hoy, A vivir con integridad, Realmente a practicar la integridad, Y que es la integridad, Es hacer lo que decimos, Que vamos a hacer, Si es si, No es no, El mago, También nos recuerda evitar, Buscar reconocimiento, Porque en sombra, Podemos buscar reconocimiento, Sentirnos especiales, Yo tiene un rato que dejé de ir a, Hay muchos eventos espirituales, Muy maravillosos, Pero hay otros que te das cuenta, Que es puro ego, La persona que los dirige, Se siente superior, Se separa del grupo, Es como que tienes, Para tener acceso, Es como muy difícil, Solamente se muestra, El grado de inconsciencia, Yo no me fijo, Lo que la gente dice, Me fijo lo que la gente hace, El poder oculto, Es el poder del guerrero, Auto existente, Kan, Sib, Sib, El glifo maya, Número 16, Estamos en la onda encantada, Del guerrero, Con poder oculto, Ser valientes, Enfrentar los miedos, Si se enfrentan los miedos, Desaparecen, Realmente, Y también cuestionar con inteligencia, La información que recibimos, No me creas, No le creas a nadie, Crea tu propia experiencia, Para eso estamos aquí, Pero se nos ha condicionado, A tal grado, Que creemos que no, Que tenemos el libre albedrío, Y todo, Y estamos muy condicionados, Podemos sentir una energía aguerrida, Ser pacientes, Practicar la autodisciplina, Las personas con este sello en luz, Son autodisciplinados, Logran lo que se proponen, Y son valientes, El tono número 4, Numerología maya, Los cuatro puntos, Auto existente, Es la vibración, De definir, Se nos pide hoy, Definir ciertas situaciones, Cerrar ciclos, Prestar atención a las bases, Y nos recuerda los ciclos, Que el tiempo son ciclos, A menudo pasamos por situaciones similares, Es parte de la vida, Lo podemos ver en la naturaleza, Los ciclos, Todos los ciclos son bellos, No nada más primavera, Todos nos emocionamos de la primavera, Hay mucha gente que no, No nos emocionamos del invierno, Emocionarnos es maravilloso, Si tenemos los ojos para ver, Y los oídos para escuchar, El kinantipo del reto del día, Es el reto del águila planetaria, La hun men, El águila men, El glifo maya número 15, En el sol kin, El águila surca por las alturas, Y obtiene una visión más amplia, De lo que ocurre, Aquí en la tierra, Si han tenido la oportunidad, De subir alguna pirámide, Es totalmente la, Por ejemplo, La del sol de Teotihuacán, Es totalmente diferente, La visión que estar abajo, Tenemos un panorama más amplio, Y uno de los retos, Es aprender a cambiar, La forma de ver las cosas, Cuando lo hacemos, Las cosas cambian de forma, Si estás transitando alguna crisis, Procura enfocarte más, En la solución que en los problemas, También un buen día, Para aprender a decir no, Porque aspectado en sombra, Nos puede costar, A nadie le gusta que le diga no, Pero hay que aprender a ser asertivo, Si es y no es no, Una de las mejores maneras, Para sufrir, Es tratar de agradar a todos, Estamos en dualidad, Es imposible, Ni el príncipe de la paz, El Cristo lo logró, Transitando el castillo amarillo, Sur del dar, Un buen tiempo, Para dar realmente, Lo que quieras recibir, Da, Quieres amor, Da amor, Da realmente, Y bueno, Transitando el año, De la luna cósmica, Que todavía hasta el 26 de julio, Hemos estado en una purificación, Emocional este año, Las emociones, Pueden ser difíciles de manejar, Hay que sentirlas, Y no consentirlas, Porque cuando se reprimen, Las emociones, Se somatizan en enfermedad, En verdad, Yo desde que, Me salí del último espacio, Y honestamente, Es un poco triste decirlo, Y mucha gente, ¿Cómo puede decir eso? Pero he sanado, Desde que mi madre, Cruzó, Al otro plano, Como que volví a vivir, En verdad, Y eso se los digo, Porque ya me conocen, Digo lo que siento, Y siento lo que digo, Porque mi madre, Con la familia, Siempre creaba conflictos, Era parte de ella, De su camino, En vez de unir a los hijos, Los separaba, Entonces, Siempre, A pesar de que no estaba ahí, Siempre con alguna hermana, O algo, Llegaba algún comentario, Y eso, Y era como tener, Como un mosquito, Que está ahí todo el tiempo, Y ya crees que ya se fue, Y ahí sigue, Y ahora, Desde que se fue, Estoy sanando, Realmente, Me doy cuenta, La paz que tengo, Y digo, Que triste, Que me sienta así, O sea, Que me sienta triste, Me dio tristeza, Me vieron llorar, Y todo, Cuando trascendió, Pero ahora digo, Wow, Como una persona, Puede ser una gran diferencia, En la vida de los demás, Es por eso, Que esas creencias torcidas, De que la familia, Es todo, Y tienes que estar ahí, La familia es, La prueba más fuerte, Y prolongada, Kármica, Que tenemos en la encarnación, Por eso nacemos, Porque, De alguna manera, Por el lazo familiar, Nos hace permanecer, Y si tienes esas creencias, Puedes estar en una familia tóxica, Que no te deja avanzar, Que siempre es drama, Que pura crítica, Que no te dejan ser quien eres, Entonces, Bueno, Y bueno, Continuando, La trecena maya del guerrero, Sí, El guerrero, Es el sello solar maya, Número 16, Empezó el 9 de mayo, Hasta el 21 de mayo, Aquí estamos, Y estos 13 días, El guerrero, Nos invita, A cuestionar, Con inteligencia, La información, Que recibimos, Si ves las noticias, No son medios de información, Son de desinformación, Hay personas, Con intereses, Que te hacen ver, Lo que quieras ver, Todo está, Muy manipulado, Y la gente, Que no se adentra, Cree que esa es la verdad, Entonces, Crea tu propia experiencia, Tiene sentido, Lo que te dicen, Si, Si, Tómalo, Si no, Suéltalo, Trascender el ego, No, No somos, Las posesiones, El dinero, Así yo pensé, Por mucho tiempo, No, Entre más dinero, Pues más tienes, Más felicidad, Y no es así, Te ayuda, Definitivamente, Yo he estado ahí, Cuando no lo tienes, Pero tu felicidad, Que no dependa de eso, Porque la mayoría, De la gente, Que tiene un trabajo, Lo hace, Por lo que le pagan, No, Si lo aman, Y lo más valioso, En esta experiencia, Es el tiempo, El tiempo, No lo recuperas, Pasa, El dinero, Si, Si te interesa, Conocer más acerca de ti, Tu carta natal maya, De autoconocimiento, Con enfoque terapéutico, Es una herramienta, Maravillosa, Archivo pdf, Más de 60 páginas, Con información, Valiosísima, Años de investigación, Literalmente, Una video lectura, Compartiendo información, La cual tiene el potencial, De mejorar tu vida, Que mejor inversión, Que tú mismo, Que tú misma, Para que las cosas cambien, Debemos cambiar nosotros, Si te interesa, O tener, Alguna consulta personal, Un coaching maya, Si estás pasando, Alguna situación densa, Si estás pasando, Alguna situación física, Ayudarte a sanar, A través de, De herbolaria, De sabiduría ancestral, Si quieres conocer, Más acerca de ti, Visita factormaya.com, Hay enlaces, Con toda la información, Los reconozco, Valoro y respeto, Gratitud infinita, Por su atención, Luz, Paz, Amor, Y sobre todo, Entendimiento en su camino, Inla Kesh, Hay un junabku, Eva Maya, Emma Ho, Actual, Uy, triunfos, Gracias.